¡Hola! Vamos a hablar sobre cuatro pinturas de Latinoamérica y sus significados. La primera pintura es Henry Ford Hospital de Frida Kahlo. La segunda pintura es de Quillo de Ia de Gracia Barrios. La tercera pintura es el paisaje simbólico de Diego Rivera. Y la final pintura es la muerte de Pablo Escobar de Fernando Botero. Durante su matrimonio con Diego Rivera, ella sufrió un aborto natural. Y en este cuadro hay un gran sentimiento de impotencia. Podemos ver seis objetos, incluyendo un bebé, una arquera violeta que fue un regalo de Diego, y un caracol que representa el proceso lento, y las líneas rojas parecen cordones umbilicales. Esa pintura representa su dolor después de su aporto natural y su incomodidad en la situación. Esta pintura está llamada De Aquí y De Allá, y es de la artista Gracia Barrios, que es una artista popular de Chile. Su estilo que se enfoca en la vida de mujeres y el impacto de su exilio a París después de un golpe de estado en Chile en 1973 es reflejado en la obra. Su esposo, José Valves y Gracia Barrios, tiene algunas características parecidas en sus obras de arte causadas por la violencia en Chile durante este tiempo. Y por esta razón, Barrios ha creado muchas obras de arte a pesar de su vida dolorosa con mucha pena. Ella usaba su arte como una manera para encontrarse a sí mismo y superar sus desafíos con su nueva identidad en Europa. En la pintura se puede ver el confusión y frustración de una mujer. Esta obra está pintada con colores oscuros y refleja el dolor que Barrios tiene durante su década en París. También la protagonista está detrás de un signo de interrogación para mostrar que es difícil ver algo positivo cuando las dudas controlan su vida. Creo que esta obra de arte es una reflexión de la alma de Barrios durante su exilio, muy lejos de su familia, su cultura y su madre patria. Diego Rivera pintó esta pintura se llama El Paisaje Simbólico en 1940 después de su negocio con Frida Kahlo. En el centro de la pintura hay un árbol caído que representa el cuerpo de una mujer. En las rocas se puede ver la cara de un hombre y sus puños. En la parte superior de las rocas, en la esquina inferior izquierda, puedes ver un cuchillo ensangrentado con un anillo de matrimonio en él. Todo de esta pintura representa el dolor que sintió Diego después de su divorcio. Portero muestra la muerte del notorio narcotraficante Pablo Escobar. Son dos de los colombianos más famosos en la historia. Portero consideraba a Escobar un crimino irresponsable de miles de muertes y una gran parte de la violencia social y política que afectó a su país. La intención del artista no era exaltar al personaje o la escena, sino demostrar la violencia política reciente en su país. Hay un montón de obras interesantes de Latinoamérica, pero solo tenemos tiempo de enfocar en cuatro de nuestras favoritas. Gracias por ver nuestro video. ¡Gracias por ver el video!